Muy buenas, soy el Gamer Ochoentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de este guía del Zelda Link to the Bast. Venga, vamos con la décima parte de la guía y si recordáis del vídeo anterior, lo que hicimos fue pasarnos la caverna de hielo, que es ese templo que está en medio del lago Hylia. Hoy lo que vamos a hacer es pasarnos la sexta mazmorra del mundo oscuro, la Gruta de las Marismas. Así que sin más dilación, vamos allá. Una gruta que será muy sencilla, muy rápida, ya lo veréis. Vamos a ir directamente al grano, así que abrochad los cinturones porque iremos muy rápido. Esperamos a que salga este. Y a partir de ahora cojo el medallo en bombos y ahora que están todos aquí a la vista, lo lanzo. Porque la puerta se tiene que abrir una vez todos los enemigos hayan volado. Listo, venga, seguimos. Por aquí. Vamos a evitar que nos dé la fogata y si no pues os ponéis la capa y pasáis sin problema. Nos metemos por aquí. De aquí cogemos la llave y nos vamos. Y ahora de aquí vamos a ir a una puerta que está al lado izquierdo. Ahí. Ponemos la llave, entramos. Importante. La pelota ha de quedar de color azul. Porque después es vital. Aquí me pongo la capa. Para pasar sin problema. Antes de bajar, antes de subir vuelvo a bajar un momento porque aquí la vía para restituir poder mágico. Entonces, aquí me voy a quepar la lámpara. Voy a desplazar los bloques. Porque voy a encender estos pivotes. Y aquí voy a usar la varita. Y ha de ser rápido. Si ha ido bien, empezará a temblar todo. Si no, pues repetís el proceso. Los cuatro pivotes han de quedar encendidos. Tarda un pelín, ¿eh? Ya está. Y ahora nos tiramos por el agujero. Y aquí tenemos la llave de la mamorra. La llave grande. Perfecto, venga, seguid. Salimos por aquí y seguimos. Aquí, pasad de la puerta de arriba. Y de aquí, pasad de los pinchos y de todo. Vamos por aquí abajo. Y saldremos aquí. Ahora, me voy a equipar otra vez con la capa. Por si acaso hay... Vale, nada. Aquí sí, está bonitita. Y ahora vamos a equiparnos con el gancho. Porque lo vamos a usar. Aquí, haced un quiebro. Y aquí usáis el gancho aquí. Así. Y pasad corriendo. Porque el suelo se rompe. Llegamos a la... Al cofre de la mazmorra. Que tiene el bastón de Somaria. Este bastón ya veréis para qué es. Pero la cueva de hielo me hubiera venido de perlas. Y aquí... Era importante... Por eso decía que era importante... Que el bloque... Estuviera en azul. Para poder pasar por aquí. Siente que queda mucha vuelta. Cogemos la llave. Que nos permite abrir esta puerta de aquí. Vamos por aquí abajo. Me cargo... Un monstruito. Ya vuelvo a estar... Iba a decir, ya vuelvo a estar completo. Pero no. Y... Usamos la llave de la mazmorra para llegar aquí. Bajamos las escaleras. Y aquí es donde usaremos el bastón de Somaria. ¿Veis aquí este bloque? Pues... Con el bastón de Somaria... ¿Veis? Creamos un bloque temporal... Para pulsarlo. Y por eso decía que me hubiera venido muy bien... En la cueva de hielo. Para la última parte. Que si recordáis tuve que... Ir a buscar un bloque... En fin. Me equipo el gancho. Porque aquí ahora también... Tengo que... Activar esa pelotita. Para que sea de color rojo. Si no, no podré pasar por aquí. Vale. Corazoncito. Ponemos una bomba aquí. En la pared. Y activamos... La pelotita. Para así poder pasar al otro lado. Y llegamos ya... A la recta final de la... De la mazmorra. Damos otra vez la pelotita para que sea roja. A ver si poder pasar. Nos han dado flechas. Y es un indicativo de algo. Opa. Así. Y llegamos ya al jefe. Entonces. Aquí me equipo el arco. Ahora los ojos vendrán hacia nosotros. Así que vosotros como locos con la espada. Todo el rato. Así. Sin parar. Es igual se os da un rayo. Es igual. No importa. Queremos mucha vida. Y ahora que aparece el jefe. Lo hincháis a flechazos. Y ya está. No era para nada complicado. Y ya está. La gruta de las marismas. Completada. El sexto y penúltimo templo del mundo oscuro. Rescatamos a la doncella. Que nos cuenta un poco más de historia. Link. Gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. Ganon nos capturó porque él solo no podía romper el sello de los siete salios. Entonces. Usando al mago Agaglin como peón. Nos trajo al mundo oscuro. Después de romper el sello con nuestros poderes. Nos encerró en cristales. Ganon nos entregó a sus monstruos. Pero Ganon no planeó que tú te entrometieras. La princesa te espera en la roca tortuga. Rápido. Ve a rescatarla. ¿Lo entiendes? Sí. Que el camino del héroe te guíe hasta la trifuerza. Vale. Y ahora para salir de aquí lo que tenemos que hacer es volver al mundo de la luz. Vamos a volver a una zona más o menos segura. Porque aquí hay mucho bicho. Aquí mismo. Vale. Pasamos por el desierto. Malditos bichos. Antes de ir a la última mazmorra, al último templo, que es la roca tortuga. Uy, un corazón. Vamos a mejorar cosas. Vamos a mejorar la espada y el arco. Y de hecho es una condición sine qua non. Porque si no mejoras el arco para poder consumir fechas de plata, no podemos vencer a Ganon. Así que para volver al mundo oscuro, es aquí. Tocamos esta baldosa y aquí estamos de nuevo. Entonces, para mejorar la espada y el arco, vamos a la casa de Link, que ahora es la tienda de las bombas. Y vamos a comprar una bomba especial. Esta de aquí. Muchas gracias. Puedes dejar esta bomba donde quieras pulsando A. Por favor, no lo olvides. Vale. Pues bien. Ahora, con esta bomba, vamos a ir a la pirámide. Y para ello tendremos que tener mucho cuidado. Sobre todo. Evita pulsar la A. Uy, un corazón. Vale. Vamos por aquí, por el margen. ¿Cómo resisten a los bichos estos? Vale. Paso de esta gente. Y llegamos hasta esta gruta de aquí. Y ahora la suelto. Venga. Tres. Dos. Uno. Cero. Mirad. Llegamos a esta fuente misteriosa. Vamos a tirar algo. Vamos a tirar el arco. Y como pasó con el escudo y el boomerang, nos aparece un hada que nos dice, ¿has tirado esto? Sí. Y es una persona honrada. Te dará algo importante. Son las flechas de plata. Danza se las ha ganado cuando esté paralizado. Vale. Entonces, ahora tenemos el arco mejorado. Con flechas de plata. Pero no, la historia no acaba aquí. Vamos a mejorar otra cosa. Vamos a tirar la espada, que ahora es de nivel 3. A ver si llego. Ahí. Ahora ya se convertirá en la espada súper, súper, súper maestra. La espada dorada. Tu espada es más poderosa. Puedes sentir su poder en tus manos. Ahí está. Ahora tenemos la espada de nivel 4. Venga, pues ahora ya, sin más dilación, vamos a ir al templo, al mundo de la luz. Y de aquí vamos a ir a la montaña de la muerte. Llamamos a Ocarina. Y de aquí al 1. Vale, vamos a ir ya a la última parte del mapa mundi. Y para ello, antes de continuar, vamos a hablar con el anciano para que me cure. Y ya vamos a ir a la última parte del mapa mundi. Que nos queda, que es la parte más oriental de la montaña de la muerte. Para ello vamos a ir por aquí. Me abro camino. Y llegamos a este puente que, ahora que tenemos el gancho, pues se puede cruzar sin problemas. Ahora que tengo ya la espada mejorada al tope. Para ir al mundo de la luz, al mundo oscuro, iremos a través de este bloque. Y aquí vamos a ir por aquí arriba. Salto. Y aquí vamos a entrar por la de la izquierda. Y esto es un laberinto, pero bueno, sin problema. Es muy lineal, eh. Nos dejamos caer. Por aquí no puedo pasar. Así que tengo que ir por aquí arriba. Volvemos hasta donde antes, pero al otro lado. Y de aquí ya continuamos. Subimos arriba. Aquí los bichos, pues, nos los cargamos. Nos tiramos por el último agujero. Recargamos. El poder mágico. Nos dan bombas. Nos dan dinero. Subimos. Y ya saldremos fuera. Bien. Ya estamos arriba del todo. Ya la roca tortuga nos queda cerquita. Pero antes de ir. Vamos a ir por aquí. Porque aquí es una especie de minijuego. Veréis. Aquí vamos a ir hacia aquí. De aquí vamos a ir hacia aquí. De aquí vamos a ir a este cofre de aquí. De aquí vamos a este. De aquí vamos a este. Y ahora volvemos por el camino. Pero bueno, me ha tirado así que no importa. Vuelvo a... Vuelvo a... Aquí arriba del todo. Aquí había otro. Por si queréis. Porque... Tened cuidado de no caer. Pero al fin y al cabo son propias, eh. Tampoco es que... Ya está. Ya está. Entonces como he... He roto... Esa. Y ahora aquí... Hay baldosas invisibles. Que se las queréis ver. Pues usad el medalloneter. Con el rayo. Ya está. No hay más misterio. Rompemos la pared. Ahora vamos a recuperar la vida perdida. Vamos a esperar que ya rompa. Aquí hay un hada que te cura. Y si vamos por aquí. Aquí en esta pared de aquí arriba. Hay hadas que puedes capturar con botellas. Pero bueno. Como tengo medicinas cura todo. Hadas y demás. Estoy bien. Llegamos aquí. Que aquí... A priori no hay nada. Pero si vamos a ponerlo de la luz. Aquí hay un trozo de corazón. Ya tenemos la mitad del siguiente. Nos quedan dos. Y ahora ya sí. Podemos saltar. Que volvemos a la zona de la montaña de la muerte. Y ya vamos directos... Hacia... La roca tortuga. Que la roca tortuga... Parece que sea una tradición en los Zelda. Porque... También es la última map honra del Zelda... El... El despertar de Link. El Link's Awakening. De Game Boy. Que también hizo el remake en... En Switch hace poco. Para entrar... Primero tenemos que ir al mundo de la luz. Sobre todo... Vigilad que nos den. Ahora que estamos bien de vida. Y antes lo digo... Ya no me dejará pasar. Así que esperad. Vale. Ahora sí. Pues bien. Este puzzle... Se soluciona de la siguiente forma. Derecha... Arriba... Y izquierda. Y izquierda. Volvemos al mundo oscuro. Y ahora estamos encima del caparazón. Y para abrir la puerta... Usaremos... El medallón del terremoto. Nos ponemos encima. Y lo activamos. Y esto provoca... Que la cabeza de la tortuga... Desaparezca y deje a su... A la vista... Unas escaleras para entrar. Pues ya sin más dilación... Me gustaría encontrar un corazón... Para curarle... Pero no sé que no. Pues nada más. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... En la siguiente parte de este celda... Dentro de Paz. Que será... La penúltima. Hasta entonces. Chao.